Hoy hemos podido saborear una infinidad de productos llegados desde todos los puntos de España y todos tienen en común la forma natural y ecológica en la que se han cultivado. Nadie quiere perderse la oportunidad de probarlos y a esta hora los pabellones Isabel González están repletos de gente. Esta semana en TUI Madrid hemos contactado con la única asociación de familias que existe aquí en España, en nuestro país, con niños con prótesis. Niños madrileños que han nacido sin algún miembro, sin alguna extremidad. Sus madres nos han contado sus inquietudes y sus necesidades y han lanzado un mensaje a navegantes. Presten atención. Quienes practican este tipo de entrenamiento dicen que desarrolla el equilibrio, los sentidos y el estado de alerta. Se trata de recuperar las capacidades que tenía el ser humano cuando vivía en plena naturaleza, pero aplicándolas a la vida cotidiana. Para comprobarlo hemos ido a una sesión de entrenamiento. La densa Humared ha obligado a cortar el tráfico de la circunvalación de Burgos, los enlaces con la Nacional 1, la AP1, la Nacional 120. Varios pueblos incluso han sido evacuados por el riesgo de humo. Se cree que puede durar varios días. Los servicios de emergencia, Ignacio Calzada, continúan actuando en la zona. Sobre las seis y media de la mañana se ha producido... Se abre la puerta al control, por tanto, de un complemento salarial. Los viajes, que data de 1977, pero son muchos más los pluses de los diputados. Por ejemplo, están también los gastos de desplazamiento, que pueden alcanzar los 1.823 euros. Los de alojamiento, 1.823 euros. También están los gastos de representación, que podrían alcanzar los 3.280 euros. Van en función del cargo. Y los gastos de libre disposición, fíjense, 2.782 euros en el caso de los presidentes. Pero vamos a repasar otros complementos de sus señorías, no exentos de polémica. Y la cantante Lucrecia prepara nuevo disco y regresa con fuerza, con ganas de hacernos bailar a todos, incluido al Papa Francisco. Esa es su misión y por eso su primer single se llama Que Baile el Papa. A Francisco no le hemos visto aún bailando, aunque sí que sabemos ya que en el Vaticano se ha escuchado la canción Miriam Jimeno y ha gustado mucho. Y nos vamos y lo hacemos con una auténtica leyenda viva. David Bowie cumple 50 años subido a los escenarios y para celebrarlo saca un nuevo álbum y nuevo videoclip. Escuchen. Hasta aquí este informativo. Recuerden que nosotras regresamos a las 8 y media. Feliz domingo. Será en la segunda edición de este Telenoticias. Ahora les dejamos con los deportes y con la que se ha convertido en la estrella de la selección. Sí, señor.